Oficialmente les presento a una mujer que con su talento y su sensualidad pues tienen que buscarle su espacio en el mundo de la música latinoamérica y especialmente la dominicana. Amor, este micrófono es suyo. Con el fuerte aplauso, por favor, recibimos a Yuli Fabián. ¡Oye, Ilió! Baby, no mía, no es que yo tuyo culpa olvidando tu madre. Ya casi ti, esta noche se salve con todas mis motos, mami, con todas mis llanes ganándome. Pues ya, oh, aloca, bajé con un flor nuevo, Caca, baby, taquiao. Lo muevo de un lado, un lado, de otro lado. Yo salgo con mi baby de la disco Corona. Y ando besando al loca, que Dios me ha libre de volver a tu lado. Lo muevo de un lado, un lado, de otro lado. Ay, salgo con mi baby de la disco Corona, Corona. Caca, a mi Sleeping. Y a mi ojo. Ojo. Y a mi ojo. Ay, salgo con mi bongül designed. Ojo. Y a ver si ti esta noche es su sangre, con tu animo toma a mi, con toda mi alma, y ando despejando al local, bajai con un flor nuevo, caja de mi hija que ama, y ando de un jabilado y a otro lado, y salgo con mi tequiri de mi cocorona, y ando despejando al local, que Dios me libre de volver a tu lado, Y ando despejando al local, y ando despejando al local. ¡Oye, Juan! ¡Tímelo Pablo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!